El perrito fanático del Fluminense Hasta este perrito pudo ver a su equipo campeón en los últimos 10 años Te digo que con todos esos movimientos que hizo ya se movió más que Cavani en el partido de la final Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco Vasco no va a bajar, no va a bajar Hagan lo que hagan, Vasco no va a bajar, no va a bajar absolutamente, no va a bajar Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar, hagan lo que hagan, no va a bajar Y esto es un mensaje para la gente Bueno, lo mismo decían en otras épocas y sabemos lo que pasó, no, Ramón Para todo el mundo y para la gente de Vasco Ramón Díaz, actual técnico de Vasco da Gama, equipo brasileño de Río de Janeiro Clásico de Fluminense también Que está peleando el descenso en el Brasileirao Y bueno, con la llegada de Ramón aparentemente está tratando de sacarlo adelante y le mete la arenga Les recuerdo que ya dimos 6 vueltas en Copa Libertadores en nuestra historia, les recuerdo ¿Quién es? Soy Boca Está la vuelta No puedo Igual hay que reconocer que el meme es muy creativo Son 7 en la familia, elijo perder Habría que recordarle a esta familia que miró la final de la Copa Libertadores por TV Bueno, estas familias si están viendo la grabación Bailaba con Fiesta Brasileña Felices por la derrota de Boca en la final contra Fluminense Cualquier hincha millonario diría, ¿no? Felicitaciones a Boca que dejó todo en Brasil Hasta la Copa La realidad gente es que a veces se gana, a veces se pierde, pero nunca se desciende Con el celular en la mano Se quería morir al principio del bostero, pero se terminó prendiendo en el baile Bien por la onda El fútbol es un entretenimiento Gente, por supuesto estamos tristes, pero hay que meterle la mayor onda posible Especialmente estos los primeros días Quiero felicitar a mi suegro por el buen baile que metió Muy bueno, muy bueno Qué duro esas familias donde hay hincha de Boca e hincha de River mezclado en la familia En el momento de los partidos, cuando lo están viendo, al momento de gritar los gols o quedarse callados, debe ser complicado ¿Les pasa a ustedes en sus familias ser de diferentes equipos? Zidane cayéndose de un caballo Si el caballo le llega a agarrar la pierna, pero fíjense lo justo que pone la pierna en el piso para que el caballo no le caiga arriba Dice, Zidane es bueno en todo, hasta cayéndose del caballo Llega a poner la pierna justo en el piso Si no, el caballo le cae arriba de la pierna y le rompe ligamento, tibia, veroneta Este tipo hasta para caerse tiene clase, increíble Vale aclarar que este TikTok es con fecha 28 de octubre O sea, antes de la final, cuando los hinchas de Boca estábamos re de fiesta bailando canciones cariocas brasileñas ¡Qué lindo estar en estos momentos con la ilusión que había! ¡Dios mío! Otro meme con fecha 29 de octubre, antes de la final de la Copa Libertadores Damos la bienvenida a la casa del equipo que en exactamente una semana Estará disputando la final de la Copa Libertadores de América Sean bienvenidos, sean bienvenidas a la bombonera El de atrás es Jorge Formento, el que conducía Feliz Domingo, ¿se acuerdan? El programa ese que los chicos de secundaria iban a jugar Y después llegaba un finalista y el ganador le regalaban el viaje a Bariloche Jorge Formento, mirá en la voz del estadio en Boca Estamos donde siempre queremos estar Estamos en nuestro templo Cada día está más lindo Para vivir el último partido antes de nuestro viaje a Río de Janeiro Nuestro Boca Juniors recibe a los gigantes de la plaza Yo creo que esto habrá sido lo más divertido de ese sábado a la tarde Porque, ¿se acuerdan del partido del embole que fue? Boca Estudiantes Ah, bueno No me diga que hinchas de Independiente no descansan Independiente que hace 40 años que ganó la última Copa Libertadores No, no me jodan Decime que no Decime que esto no es serio No hace la séptima Qué cara dura 40 años sin ganar la Copa, hermano No solo sin ganar, sin competir Creo que la mejor campaña de Independiente en Libertadores fue En el 2018 cuando llegó a cuartos de final y perdió con River Cuéntate a 7, qué cara dura Yo digo que River vive del recuerdo Porque nos siguen echando en cara Hablan de Madrid y de Madrid Pero este se pasa Este se pasa para el rojo Hace 40 años no ganó una Copa, viejo Dale Si lo están viendo desde la grabación del video Les cuento que Hinchas de Independiente Bailecito con música brasileña de fondo Me encanta el 7 Va contando Si sería River 1, 2, 3, 4 Y para ahí, eh Cuatro copas tiene nomás Muy bueno, muy bueno Se merece un like Se merece que lo siga El delantero Kennedy Andaba en moto con la favela sin casco ¿Será el futuro Adriano Kennedy? ¿Vieron este dato gente? Almirón es el primer técnico que se va de Boca Sin ganar un título desde el último ciclo de Bianchi La YPF le dice a Boca Estoy cansado jefe Este dato es tremendo gente Por primera vez en la historia de la Copa Libertadores Un solo jugador marcó la misma cantidad de goles que todo el plantel de Boca Si, Germán Cano convirtió 13 tantos La misma cifra que Boca en total El goleador del Genese En la Copa fue advíncula Si, imagino que con 3-4 goles Le dije a los hinchas Tienen que estar felices Y agradecerle A los jugadores por ilusionarlos Ah, bueno Eso me parece bien A nosotros nos gastan con eso de ser cebollita Pero a mí dame llegar a la final ¿Quién quiere que te diga? Antes que quedarme en octavos River Antes que quedarme en cuartos Racing Antes que quedarme en semifinales Palmeiras Si quieren apoyar al canal Les recuerdo que pueden hacer donaciones Ahí con el icono en Youtube En el chat Tienen el icono que les permite hacer donaciones Que nos viene super bien Para todos los gastos de grabación De edición en el canal Si no pueden económicamente Con el solo hecho de enviar un like Suscribirse al canal Ver los videos O ver las transmisiones Compartir los videos en redes sociales También Me ayudan un montonazo No